Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK. Hoy os traigo el mazo de Gabriel Ferreira, que me envía un mazo expert de Planeswalkers, pero no es una expert de control típica, sino que intenta ganar de una forma totalmente original, divertida y nada habitual. Vamos a ver si conseguimos ganar partidas con este mazo. Yo creo que tiene calidad suficiente para ganar algunas partidas. Lleva mucha disrupción, lleva muchos anticriaturas y Planeswalkers de mucha calidad. Realmente el objetivo final del mazo, aunque puede ganar de diversas formas, es intentar dequearle un montón de cartas al oponente con Asiok, exiliarle todas esas cartas y luego con Nakaya, cuando hagas la definitiva de menos 5, pues matarle de un golpe sencillamente, porque tiene un montón de cartas exiliadas. Un poco esa es la idea principal del mazo. Si no, si no consigues ganar de esa manera, tampoco pasa nada. Puedes ganar, por ejemplo, con el Gabriel, que también hace daños, puedes ganar incluso con un Jace, alargando mucho la partida, o con los tokens de Asiok, Inspiración de Pesadillas, más Absolución Eteria, que muera también bastante como carta contra criaturas. Si os fijáis, contra criaturas no solamente lleva Absolución Eteria, sino que lleva un par de iras de Kaya, un Ritual de Arroyín, Represaria de los Cuervos, muy curiosa, 4 copias de esta carta. Vamos a ver si conseguimos hacerla funcionar, sobre todo si nos toca contra criaturas, ¿no? Lógicamente, Juramento de Kaya para defender de criaturas y ganar vidas. Incluso los últimos años puedes conseguirlos para matar al rival gracias a Juramento de Kaya. Y bueno, en Arset para conseguir ventaja de cartas, buscar respuestas. Lleva 4 copias de plan controvertido, su único hechizo de coste 2. Y este es uno de los problemas del mazo, que no tiene hechizos baratos de coste 1 y de coste 2. Empiezas a jugar, digamos, en el tercer turno, para proliferar sobre todo los Plins Wilkers que tiene, porque lleva un montón, lo cual puede estar bastante guay. Incluso lleva una errante, si lo pensáis, la errante es bueno, por ejemplo, contra Monorrets y cosas por el estilo. Aparte de que, ojo, puede matar, puede exiliar 2 criaturas de fuerza 4 o más, ¿vale? Con sus 5 contadores con los que entra. E incluso 3, si consigues proliferar con un plan controvertido y la errante en mesa, ¿no? Algo hace de atención para más defensa. Reino Carcelario, que bien podría ser Lu de Destierro. Eso hay un poco ya a gusto de cada uno. No creo que a día de hoy es mejor Lu de Destierro y más Remóval en forma de Brunarido del Carnarium, ¿no? La única carta que no he comentado del mazo hasta este instante es Canonizar, como una carta extra de Remóval contra criaturas grandes y que te da vidas. O, bueno, si no exigas una carta del cementerio y robas cartas y lo quieres ciclar rápidamente, si ves que el oponente no tiene criaturas y no te afectan, ¿no? Bueno, el pack de tierras es el pack típico de tierras. No sé si le falta, mira, sí, sí, sí. Si le falta alguna tierra, entonces quizás haga yo el cambio. Además, de hecho, me lo dijo en el correo que me mandó con el mazo. Me dijo, las tierras no son las óptimas porque me faltan algunas de ellas, ¿veis? Le faltan altars sin dios, le faltan tumbas inundadas y lleva portales del gremio Dimir solamente por eso. Vamos a quitar estos cuatro portales del gremio Dimir, ¿de acuerdo? No hace ese pequeño cambio nada más. Solamente me dijo que mejorase las tierras en el correo que no las tenía todas. Por ejemplo, le falta la cuarta fuente consagrada, le faltan tres tumbas inundadas y así rellenamos las tierras que faltaban. No sé exactamente, no sé exactamente la confidencia de tierras que él llevaba, pero bueno, supongo que valdrá más o menos igual. Bueno, ya digo, como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena y jugarlo y probarlo. Y vamos a ver si es capaz de ganar alguna partida. Ya sabéis que normalmente no traigo demasiados mazos de control al canal, así que disfrutad los amantes del control, que hoy os traigo uno de ellos. A ver, el mazo de Gabriel Ferreira, ¿dónde lo tengo? Lo tengo aquí, perfecto. Bueno, juguemos. A ver qué tal salen las partidas, sobre todo ganemos, perdamos, que salgan divertidas, que no haya muchos mulligans, que no robemos demasiadas tierras, ni demasiadas pocas, ni muchas ni pocas, ¿no? Y al oponente lo mismo, le deseamos una buena mano, que podamos jugar una partida interactiva y que os entretenga lo máximo posible. Por cierto, abajo de la descripción del vídeo, además del listado completo del mazo, también podéis encontrar el enlace para poder comprar las nuevas camisetas, no son estas, esta de aquí es una privada mía solamente, y empezamos fatal una mano terrible, que yo creo que vamos a hacer muy grande, donde podéis comprar las camisetas conmemorativas de los 10.000 suscriptores del canal. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos esta mano? Bueno, venga, vamos a ganar. Ya os decía que el mazo tiene un pequeño problema, y el problema que tiene es el tema de que empieza a jugar en el coste 3. Nos falta el mana negro, por cierto, pero vamos a robar carta en el segundo turno con este plan controvertido. Lo vamos a necesitar. ¡Oh, gracias! No le vendría mal algún Teferi a este mazo, por cierto. No lleva Teferi, vamos a robar carta. Vale, si os fijáis, con la Kaya podemos exiliar el Caballero de la Legión de Ébano, ¿vale? Así que ni tan mal. Vamos con Kaya, vamos a exiliar ese Caballero de la Legión de Ébano. Ya sé que nos cuesta un menos uno, pero mira, le quitamos una criatura que es peligrosa, que mata bastante rápido, y con esta sacerdisa nos puede quitar otro contador a la Kaya, pero ahora tampoco pasa nada. Dice, exilia hasta dos cartas objetivas, así que puedes no exiliar nada. Lo malo, esta Kaya está destinada a la muerte. La pobre. No, ya no, no va a morir. Exiliamos, no. Enviamos, pero ya está. Da igual, porque no tiene nada en el cementerio. Bueno, vamos a hacer el Reino Carcelario para quitar este Segador de Medianoche, que es bastante bueno contra nosotros. Porque si hacemos un removal masivo, por ejemplo, un Bramido del Carnarium, veis, ya tiene dos cartas exiliadas. Ojo. Vale, buscaremos tierra ahí, pasamos turno. ¿Qué necesitamos? Doble negro. ¿Necesitamos doble negro en alguna carta de este mazo? Sí, necesitamos doble negro precisamente para el Bramido del Carnarium. Es, bueno, nos va a matar Kaya, desgraciadamente, pero bueno, llevamos cuatro. Pero la jugada que le vamos a hacer a continuación, buscamos el segundo Mara Negro ahora. No lo he hecho antes al final de su turno porque me habría quitado el Bramido del Carnarium del top. Y eso habría sido malo. Quizás podríamos haber esperado incluso un turno más para tirar ese Bramido del Carnarium, pero en este momento era una jugada bastante, bastante guapa. Tengo un problema. Me estoy quedando sin batería en el portátil que tengo aquí encendido con el cual estoy transmitiendo. Dame un segundo. Estoy de vuelta. Y si me da tiempo... Si me da tiempo, estamos en problemas, ¿eh? Si me da tiempo, edito el vídeo. Y si no, pues no. Estamos en problemas porque lo mismo. Vuelvo a tener dos criaturas y cualquier carta que juguemos va a morir rápidamente. ¿Sabéis qué? Vamos a jugar el de Gabriel. Este turno. Vamos a descartar una carta. Y ya digo, al menos, es carta por carta. Sé que no es un buen uso de nuestras cartas. Bueno, necesitamos unos tragos de Angraith. Y además... Vamos a rezar... Nos puede matar los dos Planeswalkers. Necesitamos... Venga, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo. No puede matar a los dos en el siguiente ataque. Así que vamos a... Vamos a hacerle esto. Nos va a matar uno de los dos, ¿de acuerdo? Nos va a matar... El... El de Gabriel, supongo. Y luego... Eh... Nos va a pegar un toque a la Asiog. Necesitamos robar un Removal. Uf, muchos bichos. Solo he jugado bicho tras bicho tras bicho. Nos podríamos haber esperado un turno más a hacer el Bramido. Quizás lo he tirado pronto. Quizás ha sido un error tirar tan pronto ese Bramido. Mmm... Otra tierra, qué mal rollo. Vamos a adquirirle otras cuatro cartas. Y necesitamos... Rápidamente, topdequear... Un Removal masivo. Una Ira de Calla. Un... Bramido del Carnarium. No, Bramido del Carnarium no nos sirve. Necesitaríamos... Ritual de Orgin o Ira de Calla. Y hemos exigido ya 13 cartas. O sea que nuestra... Nuestra Calla empieza a ser muy peligrosa. Me podría haber esperado con el Bramido del Carnarium. Tendría que tenerse un turnillo más o dos. Lo he tirado demasiado pronto. A el topdeck de la vida. El mejor topdeck que hemos podido hacer jamás. Vale, voy a usar la Sacerdotisa. Porque al menos nos hace dos daños. Roba carta. No puede recuperar los cloacahuesos. Eso sí que es cierto. Nos hace otro daño extra con el... No miento, dos daños extras con el Diablo del Caos. Y bueno, pues ganamos un poco de tiempo. Si justo ahora... Robamos un Planeswalker. Que sea bueno. A ver, otras tres cartas otra vez. Por ejemplo, una Calla ahora estaría genial. Pero no. Otra tierra. Pues... Ay, carnicero. Necesitamos robar otro Bramido del Carnarium, por ejemplo. Necesitamos otro Remover masivo. Otro Remover masivo. Bah, no. Más tierras, no. Ahora ya sí que hemos perdido. Demasiadas tierras. Se nos va la partida, se nos va. Si nos robamos ahora en la Ira o algo, perdemos. Venga, un... Ojo. El problema es que esto cada vez pega más. Vamos a pasar turno. Solamente puedo atacar con el carnicero. Bueno, con el cloaca huesos también. Nos hace daño. Pero esto le puede matar incluso a él. Si nos robamos otro de estos... Ganamos dos vidas, pillamos cinco. Él repilla dos. Si robásemos otra represalia de los cuervos, podríamos empezar a sellar la partida. No, necesitamos robar una ira. No, porque pillamos cuatro de daño ya. No nos vale la ira. No nos vale la ira de calla. Morimos por culpa del carnicero de la Horda del Terror. Qué rabia. Ah, la represalia de los cuervos habría sido muy buena turnos antes contra él. Lo que os decía. Creo que hemos perdido la partida cuando al principio tiré el bramello del Carnarium muy pronto. Dije, ah, pues mira, le quito ya dos cartas muy buenas y listo. Ahí fui demasiado optimista quizás. Sobre todo viendo que tenía todavía cuatro o cinco cartas en mano. A lo mejor habiendo esperado un turno más para tirar ese bramello del Carnarium, sí que podríamos haber ganado la partida. Así que yo creo que ha sido un pequeño fallo por mi parte. Pero ojo, esas represalias de los cuervos contra ese tipo de mazos pueden ser bastante buenas. Bueno, también era la primera vez que he jugado al mazo y he sido eso, ya digo. Demasiado optimista con... Ah, pensé, va, seguro que ya no tiene nada más y ya le hemos ganado al Forti a este bramello del Carnarium. Era obvio que habría que esperar. Él tampoco habría jugado todos los bichos. Él habría jugado como mucho un bicho más. No habría jugado todo lo que ha jugado después, ¿no? En cuanto hemos gastado nuestro remodel masivo es cuando ha jugado el resto de bichos, ¿no? Saliendo del oponente, ¿veis las manos qué lentas son? Vamos a quedárnosla. Es que este mazo no tiene manos mejores, es así de sencillo. Voy a jugar a Tierra Blanca porque el mana negro, de momento, hasta mucho más adelante no lo necesitamos realmente. Bueno, Blanca probablemente. Daxos, vale. En principio no es mal peguin, no debería ser mal peguin para nosotros. Debería ser un buen peguin por la cantidad de remodel que llevamos y por la represalias de los cuervos. Vale, compañero de manada de Hany, que yo creo que vamos a... A ver, él lleva remodel, ¿vale? Lleva remodel. La cuestión es si reino carcelario o alguacil de la detención. Creo que voy a jugar al guacil de la detención porque puede bloquear al Daxos. Si hace Tribunal del Conclave o Ludo de Estir nos mata al guacil, porque nos recupera su compañero de manada de Hany, pero volveríamos a jugar otro remodel. Le digo, este cumple doble función. Quita la amenaza mayor y además puede bloquear al Daxos, dándonos un poquito más de tiempo. Yo creo que las represalias de los cuervos no son nada malas contra mazos de criaturas realmente. Eso sí, en general, este mazo no es competitivo y no puedes jugar este mazo aspirando a ser competitivo. Porque esta carta es muerta contra muchos mazos, no hace nada. Ah, nos falta una tierra, bueno, de hecho nos faltan dos tierras para poder tirar la idea de caída porque cuesta doble blanco, doble negro. Creo que lo más inteligente en este momento es quitarnos de en medio él a Hany. Porque remodel contra criaturas sí que tenemos. Ojo, esta ira de caída. ¿Es momento de la caída? No, ya la robaremos más adelante. Esta ira de caída nos mata a nuestro alguacil y por tanto recuperaría a su compañero de manada de Hany. Lo ideal sería que nos matase este alguacil de la detención. No, podemos hecho un bloquear. Lo que pasa es que nos faltan dos tierras, ya digo. Luego los problemas empiezan a crecer. Los problemas que hacen. Aquí nos comemos cuatro. El hecho de habernos quedado atascados no es nada. Bueno, vamos a robar carta. Tenemos que robar. Vale, bien, bien, bien. Y voy a robar otra vez. Necesitamos un mana blanco. Nos falta un mana blanco todavía para poder tirar la ira de caída. Va a jugar bicho. Elliot se va a convertir en criatura. No, pone un token. Solo para hacer crecer el compañero de manada de Hany. Es que fijaos. Elliot con ganar vidas. Creo que voy a tener que chumbloquear. Y rezar. Simplemente cruzar dedos para robar mana blanco. Hacer la ira. Y a lo mejor remontar esta partida. Hacemos el chumbloqueo porque si no nos quedábamos a dos. Vale, lo que os digo. Si te quedamos blanco. Reseteamos la mesa. Y podríamos tener alguna mínima opción de ganar esta partida. No hemos topdecado blanco. Pero hemos topdecado algo que hace exactamente lo mismo. Nos tiene aquí un poquitito de suerte. Reseteamos la mesa. Siguiente turno. Represar a los cuervos. Y empezamos a funcionar. Vale, puede poner token por turno. O sea, bueno, tiene dos cartas. Seguro que son bichos mejores que un token 1-1. Bueno, ojo. A lo mejor no. Porque ha decidido poner el token. En lugar de cualquier otra cosa. Linden. Ah, Linden es peligrosa. Ah, tenía otro compañero de manada de Hany. 11-11. Vaya... Oh, qué bueno. Madre mía. Eso sí que no me lo esperaba. Dos bichos con los que ha conseguido la devoción. Y nos ha matado de un golpe. Qué bueno. Bah. Pues si no llega a hacer esto este turno. Quizás podríamos haber llegado a remontar. Vale. Acabamos de perder dos partidas. Contra dos paintings. Que en principio... Es que no son buenos. Los mazos rápidos, agresivos. Yo creo que para ti no son buenos. Yo creo que el mazo al que vas a ganar generalmente bien. Con este mazo es mazos de tipo mid-range. Salimos nosotros sin mana negro y con tres callas. Es un mulligan. Esta mano está bastante mejor. Tenemos los tres planes workers principales del mazo. Represalia de los cuervos. Nos la vamos a quedar. Y nos vamos a quitar... La represalia de los cuervos. ¿Por qué? Porque hay mazos que ni siquiera llevan criaturas. Con esto vamos a buscar el mana azul. Hay mazos que ni siquiera llevan criaturas. Entonces la represalia de los cuervos a veces es una carta muerta contra algunos mazos. Y llevamos cuatro copias. Ya robaremos más copias. De hecho esta isla posiblemente indique que no lleva criaturas. Miento. Todo lo contrario. Lleva muchas criaturas. Es una... O mono blue tempo. Que lo dudo. Más bien parece una azorius flyers. Parece una azorius flyers. Probablemente. Que no es mal peirin. Fijaos que la kaya se carga a este bicho. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Lo exilia. Así que probablemente sea lo que hagamos ahora en el tercer turno. Esperemos que no... Vale. Teramandra también podemos con ella. Una ira de kaya. Lo mismo de antes. Problema. La ira de kaya no la podemos jugar con estas tierras. Vamos a cargarnos la helada malhechora. Este turno. Y... Y ya veremos que hacemos el siguiente. La teramandra no. Esta teramandra casi seguro que nunca va a poder adaptarla. Porque no va a tener cartas en el cementerio. Le va a costar 8. Y además el hada malhechora si tiene otra hada malhechora en mano. Le da carta. O sea es infinitamente mejor en esta situación hada malhechora. Vale. Nos ha matado kaya. Gracias a esta... A esta aigila en pibia. Veis. Estamos otra vez con el problema. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos planeswalkers? ¿O no? ¡Uh! Estamos igual que antes. Necesitamos un mana blanco para tirar la ira de kaya. Él puede tener algún counter. Creo que la represalidad de los cuervos es la jugada lógica. Hace que estos bichos ya no peguen de dos. Sino que peguen de uno. Y le vamos matando a él poco a poco. No es nada desdeñable esta... Esta carta. Vale. No tiene counter. O sea que si robamos blanco. Vuelva a cruzar a dedos por favor. Por favor. Dame la partida mazo. Sé bueno conmigo. Si robamos mana blanco sellamos la partida. No hemos tenido la suerte de robar ese mana blanco. Voy a jugar Narset. Porque va a ir a por ella seguro. Y porque podemos encontrar un removal. Pero no. Un Jace. No hemos encontrado removal. Ni siquiera tenemos el triple azul. Veo que este mazo tiene algún problema de colores. Dobles blancos. Dobles negros. Triples azules. Habría que intentar llevar quizás... Al menos así a bote pronto. Parece que necesitamos un poquito más de mana blanco. Por cierto. Hemos tirado mana blanco al cementerio. A la parte de abajo. No me he fijado si había mana blanco. Solamente me he fijado en el Jace. Vale. Aquí pillamos un montón de daño. Nos mata la Narset. Mana blanco por favor. Cruzad dedos. Venga. Mana blanco y nos rimos. Aunque es posible. Ahora sí que es posible. Que como está enderezado. Tenga un counter ahí. Y nos la líe con el counter. Siguiente turno. Si es letal creo. 2, 4, 6, 8, 11. Pega de 11 el siguiente turno. ¡Pah! Se ha raro de nosotros el juego. Vamos a jugar Asiok como Cebo. A ver si decide atacar al Asiok y no matarnos a nosotros. La única forma de que no perdamos es que decida atacar a Asiok con una de sus criaturas. Es la única. Si es listo. Si es listo simplemente nos ataca y punto. Vamos a ver si no es listo. Jugamos tierra girada. Pasamos turno. Y vamos a ver si por lo que sea con una de las criaturas ataca a Asiok o no. Lo dudo mucho. O sea es letal. Debería atacarnos a nosotros. A lo mejor incluso juega una criatura a la final de turno. Porque se le ha parado la prioridad. Vamos a empezar con un 0-3 con este mazo. Tenía yo ilusiones puestas en él. Me parecía que la idea era buena. Creo que necesita bastante de pulir. Hay que pulir bastante la idea. Yo creo que algo de coste barato. Algo de coste bajo. Quizás como quitacartas borrar los pensamientos podría ayudar. Quizás tantos quitacartas. O sea tantos. Los de Abriel. Los Jays. Se podrían quitar. Quizás. Quizás sí. Incluso ya si me apuras hasta las Narset. ¿Vale? Y quizás podríamos meter Desfigurar. Que es un buen Remobile de coste 1. Que mata criaturas pequeñas. Y podríamos también quizás meter. Ya digo. Borrar los pensamientos. Desfigurar. Algo más de coste bajo. ¿Qué otra carta? De coste bajo. El instantáneo este de. Nos ataca a nosotros. Así que hemos perdido. El instantáneo este de proliferar. Bueno. Está gracioso. Tiene su idea. Tiene su idea. Pero requiere. O sea. Es decir. Es como. Primero juego un montón de Planeswalkers. Sin que tú hagas nada. Y luego. Ya te gano yo. Proliferando en mis Planeswalkers. ¡Hola! Nada. Hemos perdido las dos partidas. Porque nos ha faltado el segundo Mana Blanco. Las dos partidas con Mana Blanco las habríamos ganado. Nos ha faltado el Mana Blanco. Voy a ver si puedo mirar. Aunque él lleva dos llanuras. Creo que la única tierra básica que lleva de hecho. Son las llanuras. Vamos a echar un vistazo. Un segundito. ¿Dónde estamos? Ah. Vale. Aquí. Pensaba que había perdido el mazo. ¿Veis? Lleva. Ah no. Lleva cuatro llanuras. Dos islas. Cinco pantanos. Y tres pasajes de leyenda. Vale. Faltan altares sin Dios. Es cierto. Él me lo dijo que faltaban. Los voy a añadir. ¿De acuerdo? Cuatro altares sin Dios. Y quitamos una isla. Dos pantanos. Y una llanura. No. Ya digo. O sea. Voy a meter una isla más. ¿Vale? Por estos jays. Ya os digo. La errante no me disgusta del todo. El alguacil creo que no hay que llevarlo. Llevando. Llevando ritual de lollín. Llevando iras de calla. Bueno. Vamos a ver así. Vamos a ver así. Venga va. Os voy a subir el mazo tal cual con las tigras colocadas. No me percaté de ello. Si me hubiese percatado de ello desde el principio. Os habría metido las tigras buenas. Y ya digo. Esas dos partidas las hemos perdido. Por no tener mano blanco para la ira de calla. Las dos. Vale. Mano muy buena. Mano muy interesante. Y con gusto. Llanura a Isla Pantano. Gracias. Tenemos justo lo que necesitamos. Venga va. Déjame jugar la llanura. Y comenzamos. 0-3 eh. 0-3. Pero no llegamos a optimizar las tierras. Y habríamos ganado esas dos partidas seguro con la tierra adecuada. Es curioso que hemos metido más tierras dobles. Y nos han salido menos tierras dobles de lo habitual. En la mano inicial. Ironías. ¿No? De la vida. A ver a qué nos enfrentamos. En principio es un mazo lento. ¿Vale? Los mazos de pasaje de leyenda normalmente. Puedes pensar que son mazos lentos. Hermana blanco y hermana negro son más importantes por el juramento de calla. Perdón. Sí. Bueno. Por el juramento de calla. O por el aguacil blanco negro y ahora azul. Vale. Dos bosques. Seguramente sea una temur de aventuras. Aunque con dos bosques será golgar y aventuras más bien. Voy a empezar con el aguacil de detención. Para quitarnos de en medio ese trébol de la buena suerte. Es pan para hoy hombre para mañana. Porque seguro que lo puede matar. Subir a la mano. Etcétera. Y recuperar su trébol de la buena suerte. Pero bueno. De momento. Con blanco. Con blanco. Celestia y aventuras. Hace mucho que no veo celestia y aventuras. Pero puede ser celestia y aventuras. Nos falta una isla. Como no hemos robado tierras dobles. No podemos jugar el Jace. Vamos a jugar el... Tomás Retamar. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido a la comunidad. Así es que las notificaciones de la suscripciónista las tengo activadas. El oponente está jugando un mazo... Es Vant. Es Vant, claro, por cierto. Ahora es Vant porque también ha jugado azul. Otra llanura. Estoy un poco... Extrañado de lo que está pasando aquí. Voy a finalizar turno. O sea, creo que el plan con... O sea, no necesitamos robar nada ahora mismo, ¿no? Es Vant de aventuras. Que no juega cartas. Vale. Ahora ya sí que ha jugado una carta. Una carta que es bastante buena, por cierto. Hay que matarla. Afortunadamente tenemos un removal para ella. Y mata gigantes para robar una carta extra. Vale. Dos iras de calle tenemos. ¿Veis? Las iras con los alguaciles de atención no combinan muy bien. Vamos a matar a este encantador de bestias. Supongo que lo ha robado. Y no ha querido jugarlo hasta que no tenía... O sea, no ha querido jugar el mata gigantes hasta que no ha podido robar carta. Porque ya veis que no tenemos criaturas grandes. ¿Qué hacemos? ¿Robamos carta? Me damos a robar una carta ahora. Es que el proliferar... ¿Veis? Esta carta en el fondo no es buena. ¡Ey! El ramillo del carnario nos viene genial. No nos mata al guacil, pero sí mata a sus posibles criaturas pequeñas. Otro trébol. Llevará... Llevará... Ladronzolo atrevido. El blanco es para el mata gigantes. Y el verde es para los... ¡Uy! Este robo también es muy bueno. Y el verde es para las bestias enamoradizas. Vale, en principio un poco así. Estoy pensando en las cartas de aventuras que puedo llevar. Obviamente le vamos a quitar el mata gigantes del medio. Nos girará algo a decir en respuesta. Podríamos haberle simplemente exiliado cartas del cementerio, ¿vale? Y... Tiene dos cartas que se lia así dos en el cementerio. Pero bueno, ya habrá tiempo, ¿no? ¡Oh! Ha jugado... La parte de aventura, claro, lógicamente. Porque me da todo el mana. Es que esto se ve muy pocas veces. La intrusa rubita se juega poco. Son seis tokens, ¿eh? Con el trébol de la buena suerte son seis tokens. Segundo mana negro. Pagamos dos vidas. Le voy a exiliar dos cartas del cementerio. Y vamos a hacer el bramido del carnarium. La verdad es que tampoco hacían mucho sus bichos. Porque con la represalia es como si pegasen de uno. Pero ojo, siguen siendo seis de ataque. O otro bicho gordísimo. Busca dos tierras, por cierto. La ventaja de cartas de los tréboles... Tengo la ira de calla para matar cualquier bicho grande que encuentre. Vale, vale, vale. Es como criatura. Pensaba que estaba jugando una segunda. Vale. Vale. Podemos exiliarle a la da matriarca. Que es un poco molesta. Vale, vamos a hacerlo. Además no tiene cartas en el cementerio. Así que no podemos exiliar nada más. Tendría que haber hecho la narset y haber robado la narset antes de decidir lo que hago con la calla. Al final de esta partida se va a alargar. Otra represalia de los cuervos. Yo creo que con dos represalias de los cuervos a lo mejor hasta ya no puede ganarnos. ¿Sabéis qué? Con el asiok. Asiok más calla podemos ganar la partida en breve. Él tiene ya exiliadas seis y ahora otras cuatro más. Ya le hemos exiliado diez cartas. Y por cierto es un mazo que se puede llegar a autodequear. A ver. Es un mazo el suyo el que se puede llegar a autodequear si sigue robando. Porque roba muchas cartas. ¿Veis? Entre los gigantes tallos de habichuelas, etcétera, etcétera. Está guay, ¿eh? Me está gustando esta partida porque... Oh, nos va a matar a un planeswalker. ¿Cuál de ellos? ¿Kaya? Supongo que Kaya. Pero tenemos cuatro copias. Hemos tirado una para abajo hace un rato. Pero... Podemos ganar sin Kaya. No. Evapor asiok. Creo que Kaya gana más que asiok, ¿eh? Yo mataría a Kaya. Sinceramente. Y ojo, drenar vida de dos y represalias del cuervo. Hacemos tres daños. Esta partida va a estar interesante. Se va a alargar, se va a alargar, pero va a ser interesante. Y va a ser nuestra posible, posible, merecida victoria. Ojalá tengamos suerte y lo consigamos. Graham Cromledge. ¡Guau! Eso sí que es un problema gordo. Ahora... A lo mejor se lo acaba autodequeando. Este era gracioso. Juramento de Kaya. Bien. Voy a hacer el más uno, ¿eh? Voy a hacer el más uno, porque no estamos tan lejos de ganar. Y el uno o dos no nos importa. Lo podemos bloquear. Absolución etérea... ¡Uf! ¡Qué buenas son las dos! Es más divertida la absolución etérea. La represalias del cuervos también mola mucho. Mola más la absolución etérea. Vamos a pillarla. Tenemos seis tierras y la podemos jugar. Así jugamos un turno muy guapo. Un turno muy bueno. Un turno muy divertido. Él puede tener... No, contras no puede tener, pero puede tener ladrónzulos atrevidos, seguro. Y nos va a subir dos permanentes. Eso nos va a hacer daño cuando lo haga. Juega el pastor para regresarse la rubita. Pero sus tokens, los que va a poner con la rubita el siguiente turno... No van a hacer nada porque tenemos represalia de los cuervos y menos uno menos una sus criaturas. Si juega directamente un 10-10... ¿Veis a esta? Pon un millón de tokens. Y ojo, que si ataca a los Plainswalkers tenemos juramento de calla también. No roba cartas, por cierto. Ah, es verdad. Si tenemos un Arseth, no roba cartas. Creo que se está metiendo en un problema muy grave, ¿eh? No puede ganarnos, seguramente. Seguramente no pueda ni ganarnos. A lo mejor hasta incluso con CD. Si tardo un poquito más de la cuenta. Vamos a hacerle un más uno a esto. ¿Qué hacemos? ¿La ira de calla? Quizás hago la ira de calla, ¿eh? Ya sé que le devolvemos un... Un travel de la buena suerte. Pero reseteamos la mesa. Y tiene exiliadas 11 cartas. Y le quedan 17 vidas. Le podemos hacer el juramento de calla incluso a él. Muere automáticamente por la absolución etérea. Y no roba carta por el cromlech. ¡Qué cerrojo! ¡Qué partidaza! Vuelvanos a robar. Tiene un 10-10. Tenemos 27 vidas. Le exiliamos las dos cartas del cementerio. Ganamos otras dos vidas. Ahora hacemos la errante. ¡Wow! Le exiliamos el 10-10. Jugamos tierra... Girada. No hay necesidad de jugar el juramento de calla. Ahora podemos esperar un turno más. Tiene exiliadas 12 cartas. Le quedan 19 vidas. Y tenemos un juramento de calla. Bueno, sube a 21. Porque gana vidas con el cromlech todos los turnos. Es cierto, no me acordaba de eso. Nos falta el tercer mana azul todavía, ¿eh? Toda la partida esperando a salir... A que salga ese tercer mana azul. Le hacemos... Eh, podemos... No, vamos a hacer primero el más uno. ¿Quieres algo abandonado? ¡Fuera! Y... Y no sé qué hacer. Vamos a pasar el turno. Está ganando dos vidas por turno. Eso es un problema. Por cierto, con la solución etérea podemos exiliar cartas del cementerio y poner tokens 1-1 con la habilidad de volar. Vamos a ver si va alguna criatura suya al cementerio y empezamos a exiliarlas con la solución etérea en lugar de con calla. Creo que antes he exiliado dos criaturas y no me he dado cuenta, no me acordé de que la solución etérea pone tokens 1-1 en exiliar criaturas. Esta partida está ganada, va a conceder. Está pensando si concede o no concede. Le tenemos hecho el cerrojo. No puede robar cartas estas extra con el cromlech. Tenemos un remodel para criaturas grandes. Y tenemos... No sabe lo que tenemos en mano, pero si lo viese también, a lo mejor le animamos a conceder. Lo único, el doble trébol... El doble trébol le puede dar todavía alguna oportunidad. Mira mi búbito, qué guapo es. Ay, qué majo. Cómo nos saluda. Estoy contento porque al final, aunque ha sido duro, hemos conseguido una buena partida. Se acabará dequeando. No, todavía le quedan 32 cartas en la biblioteca. Va a ser muy difícil que le dequeemos. Gana dos vidillas con el cromlech. Lo podría haber hecho a velocidad instantánea. Ah, lo hace ahora para jugarlas. Vale, oh, interesante. Esta carta la he visto jugar muy poquitas veces en estándar. Hada de los deseos y cabelo del otoño. Vale. Nos va a destruir, supongo, la absolución etérea. Supongo. Muere automáticamente su caballero del otoño, por cierto. Y nos destruye la absolución etérea con la cual vamos a exiliarle su caballero del otoño. Y ponemos un token 1-1. Y ya está. Gana dos vidas, sube a 23, no roba la carta del cromlech. Lo malo que tendrá en el banquillo. Tres cartas del banquillo. Pilla. Ojo, se puede dar la vuelta a la partida. Manipulación masiva. No tenemos quita cartas. Es lo que decía. Un quita cartas en este mazo hace falta. Y el espez vence la muerte. Ojo, nos va a dar la vuelta a la partida con esto. Nos da completamente la vuelta a la partida en este momento. Y luz de destierro. Tres cartas con las cuales nos puede dar la vuelta a la partida. Puede darnos la vuelta a la partida, pero no es algo completamente seguro todavía. Vamos a hacer el menos 5 de Kaya. Así que le hacemos un poquito de daño. No vamos a jugar nada más. Simplemente vamos a atacar. Me está dando mucha rabia el no poder jugar este Jace. Y pasamos turno. Y ahora, ojo. Nos puede quitar los tres planeswalkers. Pero si los podemos matar entre el token y el juramento de Kaya, podemos matarle el planeswalker que nos quite. El problema es la errante. La errante hace que el juramento de Kaya no haga daño. Ojalá no nos quite el errante. Ojalá diga, va, el errante no importa. Que nos quite el token. Que nos quite el token y dos planeswalkers. ¿Tiene mana? ¿Cuánto tiene? 4 y 3, 7 y 2, 9 y 2, 11. Nos ha quitado los tres planeswalkers. Son malas noticias. Y con la Kaya nos puede exiliar el token. Y con el juramento de Kaya no le podemos matar los planeswalkers que quedan. Pero tampoco son tan importantes. Ah, nos hace el más uno a nosotros. Vale. Nos ha dado la vuelta a la partida, eh. Pues ha dado extremo duro, vale. Ahora sí empieza a robar ya cartas. Ay, Dios. Nos va a dar la vuelta a la partida. Esa manipulación masiva bestial. Dudo que se vaya a morir por mazo. No es imposible. Pero lo dudo. Tenemos que tirar la ira de Kaya. Bueno, no está mal esto, eh. O esperamos un turno más para la ira de Kaya. Vamos a esperar un turno más. Vamos a hacer. Reino carcelario sobre la errante. Adivinamos. Tenemos 43 vidas. Se la errante fuera. Sí, es importante quitarle una de en medio. Ahora sí. Juramento de Kaya. Nos lo vamos a quedar. Hemos estado cerca de matarle, eh. Vamos a quedarnos ese juramento de Kaya. Sí, queremos jugar un segundo juramento de Kaya. Nos quedamos uno cualquiera. Le matamos la Kaya. Juramento de Kaya matando una Kaya. Ganamos tres vidillas y pasamos turno. Y podemos esperarnos a tirar la ira de Kaya, más no hay prisa, ¿no? No hay prisa. Lo malo es este Kromlech. Va a robar muchas cartas. Nosotros no podemos robar cartas extras por culpa de Ananset. A ver si no se me olvida porque soy muy torpe con esas cosas. Él se pertenece a la muerte a... Supongo que al reino carcelario. No, porque nos devolvería el relante a nosotros. Nos exilia la represalia de los cuervos, que era importante para que no nos pudiese matar. Y nosotros a él sí. Aquí roba carta. Se va a morir por mazo, ¿eh? Como siga así. Le quedan 23. Otro Treble. O sea... Creo que no le quiero tirar la ira. Vamos a intentar que se muera él por mazo, ¿no? Es factible. Y ojo, también tenemos un Jace. Aquí se autodequea. Es que se está autodequeando. Aquí busca otras tres tierras del mazo y las pone en juego. Tenemos 46 vidas. Tenemos mucho tiempo por delante. No le va a matar los posaderos. De hecho, podemos quedarnos bloqueando con el 1-1. De momento aguantaré un poquito más. Si robásemos Isla, no jugaría el Jace tampoco ahora. Aunque sería lo suyo, ¿verdad? Hacer ira más Jace. Para un ataque que sí que nos podemos comer. Nos vamos a dejar el 1-1 para algo más útil. Pues ya no vamos a ganar por vidas, está claro. Vale, el juramento de Kaya que decíamos... No sé si matar a esta Narset, si esperar, si matarle a uno de los bichos que tiene... Y seguir ganando tiempo. Voy a pasar turno. Vamos a forzar que juegue alguna criatura más. Porque tenemos tantísimas vidas. 44 que ahora mismo este ataque de... ¿De cuánto es? 2, 4, 6, 10. De 10 no es importante. Se sube la mano en la de los deseos. Eso sí que es un problema. Son otras 3 cartas más que va a buscar. Una... Una experiencia de la muerte. Ah, vale. Está subiendo ese permanente, perdón. Ahora se ha subido un bosque, una experiencia de la muerte y el pastor. Vale, tiene el combo. Por cierto, claro. Con un pastor en juego y otro en mano y varios treblos de la buena suerte, tiene el combo. Le quedan 15 cartas... Ojo, le quedan 15 cartas en el mazo. Nos va a quitar el juramento de Kaya. Es lo único que puede quitarnos, pero no consigue nada con eso. Si robásemos la isla, sí que haría juramento de Kaya a Narset y jugaría el Jace. Para dequearlo un poquito más. Y vuelve a hacer otras 3. Se va a quedar sin banquillo. Es que ha pillado ya 9 cartas del banquillo. Ya está pillando cartas random del banquillo. Por ejemplo, esto que no lo necesita para nada. Esto, esto sí es bueno. Oh, oh, esto es un problema. Espero que no lo juegue. Y Ego la deriva. O sea, primero nos mira la mano y luego nos hace Ego la deriva. Nos va a quitar las cartas buenas que nos quedan en mano. Tiene mano negro. Además de que tenía pantano, tiene la linterna cromática. Nos va a quitar la ira de Kaya. 100% seguro. Y ahora Ego la deriva. ¿A qué? ¿Al Jace o al juramento de Kaya? De que dan en el mazo 15 cartas. Por cierto, si juega una criatura con aventura, roba 2 y una 3. Más la de turno, 4. La ha jugado además. Sigue robando. Hasta la muerte, ¿no? Está hasta la victoria. O hasta la muerte, lo que llegué antes. Ego la deriva, ¿vale? Nos va a quitar el juramento de Kaya, supongo. No tenemos el triple azul para jugar el Jace. Venga, el nombre a una carta. Qué pena de partida, que se nos ha alargado un montón. Jace, vale. Nos quita el Jace. Bueno, espero no robar la isla ahora, después de 30 turnos. Me fastidiería bastante que me robase justo la isla ahora. A ver, nos quita el otro Jace y nos robamos la isla. Bueno, es que no. Por cada carta que te han quitado, robas una carta. La verdad es que hasta nos ha hecho un favor. Pero nos hemos robado la isla. Muy irónico. Nos bloqueamos a 2 doces. Tenemos 44 vidas. 12 cartas en su mazo. Se tiene que descartar de un millón de cartas de la mano. Necesitamos robar una ira, ¿eh? Porque si empieza a jugar ahora bichos a lo loco, que lo va a hacer... Bueno, tampoco puedo jugar muchos bichos a lo loco, que se muere. Se autodeckea. Es el mejor top deck de la historia. Vamos a pasar. Me dejo el juramento de calla para matar a algún bicho. Por ejemplo, estos de aquí, ¿no? Que pegan de 4. O este que pega de 17. Le quedan 11 cartas en el mazo. Podemos hacer un chumbloquillo. Vale, al 18-18. Eso si no nos quita del medio, puede que nos mate el espíritu. Como nos mate el 1-1... Estos sí que son dos ataques y perdemos. Le quedan 8 cartas en el mazo. Vale. Pone un millón de tokens. Pegan de 1. 12 tokens que pegan de 1 gracias a la represión de los cuervos. Y se muere, ¿eh? Es que se muere él solo. No. Es verdad, tenía luz de destiro en mano. Ya ni me había fijado porque tenía 50.000 cartas en mano. Buah. Pero vuelvo a robar. Se quedan 5. Le ganamos. Cualquier remova el masivo y ganamos. Bueno, cualquiera no. Necesitamos que sea ira de calla. Porque el ritual de Login no mata esto. Que pega 19. Pega aquí 24. Ay, es que nos ha quitado la represalia. Qué lástima. Bueno, al final ha habido emoción hasta el último minuto. De cada 5 cartas en el mazo, pero nos va a ganar el siguiente turno, seguramente. Venga, un removal. Entonces, ganamos 19 vidas. El jugador objetivo sacrifica una criatura con la mayor fuerza entre las criaturas que controla. Y gana una cantidad de vidas igual a su fuerza. Bueno, tampoco es el fin del mundo. Para él, quiero decir. Pero nos da un turno más. Qué lástima que nos haya quitado esta represalia de los cuervos. No nos llega para jugar el jugamento de calla. O sea que comemos aquí 24, 26, 30, 32. Él no tiene que jugar criaturas, solamente tiene que atacar. Así que volvemos a estar a la espera de robar un ritual de Login. Nos valdría. No, ya no nos valdría otra vez por el 19-19. Le quedan 3 cartas en el mazo. Nos valdría una ira de calla. Una ira de calla. Va a haber cogido, esta ya, las 15 cartas del banquillo. Ha usado las 15 cartas del banquillo. Con nada de Lorde. La verdad es que ha sido espectacular, ¿no? Por su parte. Creo que sí, ¿no? Ahora ya pilla las últimas que le quedan del banquillo. O ya ha gastado el banquillo entero. No. No nos mata el 1-1. O sea, no tenemos mucho un bloqueo. Así que nos queda un turno de vida. Farol, con lo cual baraja el cementerio. Creo, ¿no? O no va... Este no hacía eso. No. No, no. Simplemente ha pillado las cartas del banquillo. Todas las que le quedaban. Cuarto trébol de la buena suerte. Nos valdría una errante. Nada, necesitamos una ira de calla. Solamente nos vale la ira de calla. 55 vidas no son suficientes. No sé si ella en el cementerio. Tres cartas en su mazo. No va a ser tonto. No va a morir, supongo. No va a robar. Salvo que se equivoque. Pone un millón de tokens, ahora sí. Qué pena que no robe cartas con estos y con el cromlech, ¿eh? Se habría muerto hace un rato. Lanza sombría, ¿vale? ¿Nos valdría una represalia de los cuervos? No, porque es que tiene el removal. Nos va a matar el token. Ese es el problema. Venga, ira de calla. Ah, bueno, aquí da más 8, ¿eh? Pero no creo que nos mate de todas maneras. No creo que nos mate igualmente. Ahora sí que vamos a hacer un chumbloqueito porque la única carta que nos salva es la ira de calla. No podemos robar cartas extras por culpa de esta Narset, por cierto. O sea que si nos salga algo de robar, nos robaríamos. Vamos a chumbloquear al que pega 6 para pillar menos daño. Al cual equipa para ganar vidas. Y le da a arrollar, por cierto. Vuela, arrolla, vínculo vital. Así que tenemos que bloquear a uno de los de 4. Venga. Ah, bueno, no bloqueamos porque hace ahora el fin de la legión. Nos espera el siguiente turno. Vale, creo que no nos mata, ¿no? No he echado las cuentas exactas, pero no nos mata. Si nos vamos a ira de calla, ganamos. ¿Nos va a devolver la errante? ¿Es obligatorio? No. ¡Madre mía! 50 minutos de vídeo. El mejor final de la historia de un vídeo de este canal. Sin ninguna duda. Los que os habéis quedado hasta el final lo habéis merecido y os lo habéis llevado. Increíble. Qué partidaza súper épica. ¡Oh! Increíble. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Compartidlo en redes sociales. Yo lo voy a compartir porque ha sido sufrir, sufrir, sufrir. Y al final el top deck de Asiok. Victoria absoluta. No me acordaba de Asiok. También nos valía para ganar. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!